El Ayuntamiento de Ibar y la Plataforma Ciudadana en Apoyo al Hospital de Supagudos de Ibar han expresado hoy en rueda de prensa su satisfacción por el reciente anuncio por parte del Gobierno Vasco de la construcción de este complejo sanitario. Las obras, con un coste cercano a los 20 millones de euros, comenzarán durante el año 2014 y cuentan con un plazo de ejecución en torno a los dos años. Nosotros teníamos muy clarito que este hospital era necesario, era estratégico y queríamos apostar por él. Pero yo creo que en el momento en el cual eso se puso en cuarentena, no voy a decir que se rechazó, sino que se puso en cuarentena, se puso en duda, se paralizó la movilización social por parte de los colectivos que están aquí representados y, sobre todo, las más de 11.000 firmas que se fueron capaces de recoger en menos de un mes, a mí me reafirmaban en que este proyecto no era un capricho de un partido político, sino que era una reivindicación de ciudad. Y, por tanto, nos ayudó a creernos más, si cabe, la necesidad de esta infraestructura y, por tanto, yo sí quiero agradecer y poner en valor la labor de la parte social. La Plataforma Ciudadana de Apoyo al Hospital de Eibar, formada por más de una veintena de agrupaciones y colectivos sociales, culturales y deportivos de la ciudad, también ha querido mostrar su satisfacción por la consecución de un objetivo por el que han estado luchando desde el mismo momento en el que el ejecutivo entrante, en su día, tomó la decisión de paralizar el proyecto de construcción del hospital. En nuestros grupos hay personas de todos los colores, con todas las ideologías, pero en este caso era algo que entendíamos que era bueno para la ciudad de Eibar y para la comarca, por el servicio que va a ofrecer y, de alguna forma, por lo que pudiera representar, digamos, de puesto de trabajo. Se mantiene el proyecto contratado y la adjudicación de los trabajos a las empresas Cicasa, Construcciones ACR y Burgoyen, si bien las obras se dimensionarán en función del nuevo estudio de necesidades que está preparando el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.